Con mucho cariño, con mucho respeto Déjame decirte que te amo Que nunca habías sentido algo igual Eres luz del lindo amanecer Emotivo por lo que hoy vive mi ser Eres tú, el aire al respirar Mi fortuna de saber lo que es amar Deja decirte palabras, palabras bonitas Deja tocar con mis manos tu cara bonita Deja morderte los labios como una manzana Deja que nuestras miradas se metan al alma Deja 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 Palabras bonitas Deja tocar con mis manos Tu cara bonita Deja morderte los labios Como una manzana Deja que nuestras miradas Se metan al alma Deja ¡Eso! Buena versión, muchachos ¡Qué buena piel!